El oriundo de Islandia y se van a confrontar con Portugal Compadre, a Ronaldo le tiró la foca y le dijo Compadre, te voy a destruir la cabeza, te voy a sacar los ojos Tal como hizo con el chileno el personaje que interpretaba Pedro Pascal Aquí está la amenaza de la montaña a Cristiano Ronaldo Atención Hey, my name is Háthulíus Björsson, I'm from Iceland I'm the monster from Game of Thrones I have a message from Cristiano Ronaldo I know you're playing against Iceland in the first game If you dare to score against my teammates I will find you and crush your hat Like I did with the right weapon Ah, all the time Está en el borde I'm sorry Extra Extra